Todas las noches que me has hecho tan feliz Tú te entregas totalmente Me dirás que eres solo para mí ¿Cómo te digo? ¿Cómo te explico? Que necesito estar te siento sonreír No puedo ver un lugar destrozado con el llanto y la tristeza Porque te pone a sufrir Te metiste completamente en mi vida No hay un momento que no esté pensando en ti Y te metiste como el agua entre mis manos Para quedarte siempre, siempre junto a mí Y te metiste así como no queriendo Me ilusionaste, me enamoraste Y hoy soy solo para ti ¿Cómo te digo? ¿Cómo te explico? Que necesito estar creciendo sonreír No puedo ver tu cara destrozado con el llanto y la tristeza Porque me doy a sufrir Te metiste completamente en mi vida No hay un momento que no esté pensando en ti Y te metiste como el agua entre mis manos Y te metiste como el agua entre mis manos Para quedarte siempre, siempre junto a mí Y te metiste así como no queriendo Me ilusionaste, me enamoraste Y hoy soy solo para ti Te metiste así como el agua entre mis manos